Aunque de manera inmediata la bajada del IVA en ciertos alimentos va a tener un efecto muy limitado en nuestro gasto mensual, lo más importante de la medida es la congelación que implica en los precios de esos alimentos. Durante cuatro meses no podrán subir los precios o hasta seis si la inflación subyacente del mes de marzo está en el 5,5% o por encima. Corresponde a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia una labor de vigilancia compleja en cualquier caso teniendo en cuenta el enorme número de establecimientos que hay en España, pero para ello debe haber colaboración por parte de las administraciones autonómicas de protección al consumidor que deberían también poner en marcha protocolos para monitorizar precios y poner en conocimiento de competencia si hay alguna subida, subida que no esté justificada por incremento de costes. Lo que establece el Real Decreto Ley publicado en el BOE el 28 de diciembre es que la totalidad de la bajada del IVA se tiene que repercutir a la baja en el precio que paga el consumidor final y de ninguna forma podrán subirse los precios así no solamente justo el día 1 de enero sino evidentemente durante todo el periodo que esté en vigor la medida. Nosotros vamos a poner en marcha procedimientos de control sobre una serie de establecimientos pero es importante también que los propios consumidores estén alerta y si observan subidas de las que tengan pruebas nos lo trasladen o se lo trasladen directamente a la CNMC para que proceda a investigar y abrir los correspondientes expedientes sancionadores. Esperamos dureza si desde competencia se confirman prácticas ilegales con las subidas de precios o subidas encubiertas con la no repercusión de la bajada del IVA en estos días para que se produzcan sanciones ejemplarizantes de manera que haya avisos para navegantes y los comercios que se estén saltando hoy la norma asuman que o rápidamente cumplen la normativa o pueden ser objeto de multas contundentes